Gia, ho, Farina, la nena fina, oh, F-A-R-I-N-A-I-S-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Séntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Lo dulce yo lleno, yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La rinda esta noche, esa soy yo, indelicada Pero fina como porcelana, sopa y al fina cualquiera Llama, yo no lloro esa cojada Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Séntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Siéntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Y tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera ¿Quién lo creyera? Aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, mueve low, 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 low Si tú quieres verte como una nena fina Sube cejas, sube cara y baila low, 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 low Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Séntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Séntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Y diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gusto a la gente porque soy a mi manejo Corioso, el mapeo y mi ritmo contagioso Dime si conmigo tú no la pasas cool Que mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis aretes cool Mis blusas están cool, mis botas son cool Algo más dinero que BMW Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis guantes son cool Mis sombreros cool, mis botas son cool Algo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Séntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, ¿qué es lo que tú dices que me asusta? Séntate, deja que esta sexy vial se luzca la gente Me mira y me robo el show Oh, DJ Largo DJ Largo Sube el voltaje Con lo algo salvaje El ritmo records F-A-L-I-N-A Yo soy Farina T-O-L-I-N-A J-O-L-I-N-A J-O-L-I-N-A J-O-L-I-N-A